Así es compañeros, muchas gracias, qué gusto saludarle a esta hora del día y me encuentro con el vicepresidente del Congreso Nacional, Tomás Ramírez, para consultarle acerca de estas evaluaciones para los próximos titulares del Consejo Nacional Electoral, Registro Nacional de las Personas y Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, muchas gracias, saludos al pueblo hondeño a través de estos potentes canales. Decirle que en primer lugar quiero felicitar a los nueve miembros que conforman la Comisión Especial de Elección del Segundo Cargo por esa maratónica jornada que tuvimos a partir del viernes, casi 12 horas con las audiencias, el sábado y el día de ayer domingo, donde pudimos evaluar prácticamente 82 representantes o postulantes a cargos que aspiran a optar a un cargo de mucha importancia para la nación. ¿Consultarle crece el temor en vista que se llegue a politizar por medio de esos nuevos postulantes a acceder a esos cargos? Mire, la Comisión está cumpliendo con una labor constitucional de seguir el proceso y de evaluar. Nosotros vamos a dar un informe de los mejores evaluados, de los que han demostrado tener el conocimiento, la idoneidad y una visión diferente de hacer un cambio en estos órganos. Al presidente del Congreso Nacional, entendemos, y es una realidad, que se necesitan 86 votos y que al final es la Cámara Legislativa la que decide, pero nosotros como Comisión le vamos a proporcionar al pueblo hondureño a los más evaluados. Y mismo consultarle, pues, ¿cuánto aproximadamente nosotros ya tendremos estos nuevos titulares en vista que se espera un acuerdo por parte de todos los congresistas? Bueno, se sobreentiende que estos son procesos, son de tres procesos. El primer proceso es la hoja de vida de cada profesional que se postuló. El segundo proceso son las audiencias, que ya las realizamos. Ahora nos toca como Comisión hacer la evaluación global y dársela al presidente del Congreso, que al final, entiendo, tiene que haber diálogo con todas las bancadas y una vez que existan estos acuerdos con los mejores postulantes, él va a determinar el día y la fecha donde se van a presentar a la Cámara, que yo entiendo será lo más pronto posible. Muchas gracias a las declaraciones por parte del vicepresidente del Congreso Nacional, Tomás Ramírez, en referencia a los futuros nombramientos de estas instituciones. Con este informe yo regreso con ustedes al estudio central.